Mi gente del especial musical tal como les decíamos ayer, hoy tenemos un programa muy bueno, tenemos un programa, óyeme, un plato fuerte para compartir con ustedes, yo sé que lo van a disfrutar mucho así como nosotros, José Alberto, tú lo vas a disfrutar. De hecho ya lo estoy disfrutando porque hemos estado hablando tras bastidores con nuestro querido invitado que ya en las redes se ha ido anunciando y que si usted es la primera vez que sintoniza este programa y no sabía, pues se va a enterar hoy de quién se trata, quién es nuestro invitado. Un maestro, un amigo, un arreglista, escritor, cantante, predicador, padre, un combo grande tiene, ¿verdad? Nuestro querido Diógenes Domínguez es nuestro invitado en el día de hoy, vamos a hablar de los arreglos que ha hecho, las canciones que ha escrito que han sido canciones que gustan mucho a nuestros oyentes, también las agrupaciones que él ha dirigido y que ha sido arreglista de esas agrupaciones, vamos a hablar de todo esto. Claro, de hecho él no estaba escuchando la introducción que le hicimos porque yo había muteado el sonido allá y me percaté de eso, qué bueno que me percaté, pero maestro, bienvenido a este espacio, el especial musical, estábamos hablando de todo lo que usted hace, compositor, arreglista, predicador, es padre. Cantante, cantante, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha bendecido y más adelante estaremos descubriendo si fue de la persona que se le dio un solo talento y decidió multiplicarlo o si ya le habían entregado esos talentos, esos dones desde su nacimiento. Vamos a darle una bienvenida a nuestro querido invitado. Bienvenido, Diógenes. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos bien. Gracias por la invitación y gracias por las cosas que he escuchado, algunas de ellas me suenan extrañas, pero nada. ¿Estrañas? Diógenes siempre con su humildad, tú sabes, Magdalena. Óyeme, uno de los mejores músicos de aquí, del país, que es un orgullo realmente. Y sabemos que Dios es quien le ha dado esos dones, esos talentos, y qué bueno, porque hay muchas personas que se le ha dado esto y lo utilizan para otra, para hacer música de otra forma. Pero Diógenes, desde su juventud, pues dedicó todos sus dones y talentos a nuestro querido Señor Jesús. Él duró muchos años siendo el pianista de la gran iglesia de Gasco, la conocida iglesia de Gasco. No sé cuántos años, Diógenes, ¿recuerdas cuántos años duraste siendo el pianista? Yo comencé a tocar piano, comencé a los 10 años, y estuve ahí hasta que vine para acá, para los Estados Unidos, ya a los 40. O sea, ¿desde tus 10 años fuiste pianista en Gasco? Sí, es una historia interesante porque comenzó con un programa de Sociedad de Jóvenes, donde los niños iban a participar. Entonces, la esposa del ingeniero Carlos Castro Casado, me dijo los himnos que iba a tocar, ya sabía que yo estaba estudiando piano. Me dijo cuáles eran los himnos del principio y del final. Y ahí comencé a tocar. Después de ahí fui aprendiendo himnos uno a uno, poco a poco. El que mejor me sabía era Más allá del sol. Y recuerdo, creo que lo he contado antes acá, en la emisora o en otras entrevistas, que hubo un tiempo que en todos los cultos donde el único pianista que había ser, que era yo, el único himno que se cantaba era Más allá del sol. ¡Oh! Tremendo. Porque era el que yo me sabía bien y ahí comencé a tocar. Llegó un momento incluso que me mandaron a parar del piano porque no me sabía los himnos y bueno, se cantaban a pelas. Y ahí fuimos creciendo hasta que Dios, de una manera interesante, nos fue llevando hasta lo que estamos haciendo hoy, que es ya desde temprano haciendo música para servirle. ¡Amén! Hay personas... No, continúo, que usted la da más adelante. O sea que tú eras el único pianista, el único que estaba estudiando piano ahí en... Ajá. En ese tiempo. Había más pianistas, pero muchas veces, en algunos cultos, sobre todo en ese entonces, se hacían cultos los domingos y miércoles. Ajá. Y nosotros íbamos a esos cultos también y no había otra persona que tocara piano a veces. Ah, entiendo. Entonces, yo era el que estaba en la cercanía y ahí tocaba. Perfecto, ahora entendí. Decía... No era el único pianista que había en la iglesia, no había... Había estado la señora Celeste Varias, que también era pianista ya. Estaba el ingeniero Domínguez, Sócrates Domínguez, que ya descansa. Él era organista ya cuando yo estaba en mi adolescencia. Ella vino de Puerto Rico con su familia. Y también estaba para esa época, bueno, ya quizás saliendo de mi niñez, una joven llamada Ana María Meléndez. Meléndez o Meléndez, no recuerdo exactamente cuál de los dos apellidos. Sí, había varios pianistas, pero no... Pero yo era el muchachito, ya sabes. Tú eras el talento más joven. Bueno, esa palabra... ¿Sabes que la palabra talento es, como dijo José Alberto, es algo que nosotros tenemos que reconocer? Es algo que Dios es el que lo pone. Dios es el que va proveyendo las herramientas para poder utilizarlas de manera correcta. Algunos deciden sacarle provecho para su propio beneficio. Otros deciden ponerlo en las manos de Dios. Y es una lucha que tiene toda aquella persona que tiene herramientas que quizás lo diferencian un poco. O por lo menos, quizás no que lo diferencian, sino que en algunos momentos lo hacen más notorio. Porque hay personas que tienen herramientas, talentos, dones muy especiales, pero quizás no son tan vistos o no son tan llamativos como otros. Y pongo el talento, por ejemplo, yo recuerdo una persona que una vez me comentó eso y me decía... Y nunca lo había visto de esa manera. Me dijo, Dios me ha permitido un talento que no es muchas veces reconocido como talento, sino como una habilidad. Y yo he decidido ponerlo para bendición de otros. Y el talento que él me mencionaba era el talento de poder hacer fácil negocios. De hacer dinero relativamente rápido y de hacer nuevas fuentes de trabajo. Y recuerdo que en la iglesia donde lo visitaba, en un estado de acá del sur, la mayoría de las personas de la iglesia trabajaban con él. Oh, que de esa manera él bendecía. Él había puesto ese talento en bendición a la persona para que no tuvieran problemas con sábado, para que no tuvieran problemas con asistencia a la iglesia, etcétera, etcétera. Y también hay otros dones como el de la oración. Hay muchos, hay muchos. El de servicio. O sea, sí, es cierto lo que tú dices. Bien, hay una melodía que quizás usted ha escuchado, querido amigo, que está sintonizando nuestra emisora en este momento. Y hay algo, cuando la escucho siempre, Magdalena, se me hago en los ojos. Ajá. Sí, porque es un himno que se hizo para la ofrenda de gratitud. Y se me hago en los ojos porque me voy a recuerdos. Ahí, en esa canción específica, estuvimos cantando Rocío Rotestán, la esposa de Diógenes, Diógenes y yo. Fue como, era como un grupo. Fue lo primero que se hizo. Sí, era como un grupo musical. De hecho, yo le dije a Diógenes, Diógenes, pero vamos a formar una agrupación, nosotros cuatro. Y como que eso estaba, pero en eso ya estaba casi, casi el viaje del maestro Diógenes. Vamos a escuchar una porción de ese himno. Claro. ¿Te parece? Claro que sí. No merecía tanto amor. Mi ser entero, yo te lo doy. No he contado y no puedo callar. Tu gran amor, tu bondad, mucho más. Llenas mi corazón. Llenas mi corazón, sufres mi necesidad. Nada me falta. Nada me falta si te tengo a ti. Tú mereces. Tú mereces. Tú mereces toda emoción. Y tú mereces. Tú mereces. Y tú mereces. Y tú mereces. Sí, gracias por tu nombre. Yo le digo maestro, a él no le gusta, pero es mi maestro, mi mentor. Me ayudó bastante en lo que tiene que ver con los estudios de grabación y mucho más. Él se está riendo. Ok, Dios genio. Bueno, imagínate qué puedo hacer. Tú fuiste maestro no solo de José Alberto, sino me imagino de muchos más. ¿Puedes mencionar otros? Personas que tú le hayas ayudado con su talento. Mira, de las personas con las que Dios me permitió, vamos a decir así, laborar y que estaban conmigo siempre en el estudio, la primera persona, vamos a ir en orden de antigüedad en el servicio, con quien primero yo entendí que necesitaba ya tener alguien conmigo, la primera persona fue Luis Manuel Reynoso. ¡Oh, sí! Luisito. Y lo más interesante con Luis Manuel, para mí, uno de los mejores compositores de la iglesia argentina, fue que Luis Manuel, en ese entonces, más que yo ser maestro para él, si acaso así podemos decir, él fue mi profesor, él fue mi maestro. Y él fue quien me enseñó en el tiempo que estuvo conmigo a manejar. ¡Oh, ok! Estamos hablando, señores, del director del grupo Voces Sonoras. Sí. Voces Sonoras. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa agrupación. Yo pensaba que Miqueas había sido el primero, pero ya me corregiste. No, antes de Miqueas, antes de Miqueas fue Luis Manuel. Entre Miqueas y Luis Manuel hubo un tiempo que tuvo mi hermano también conmigo, pero ya lo mismo que le pasó a Luis Manuel, Luis Manuel duró quizás un mes y algo, porque ya partía para los Estados Unidos. Después de ahí, mi hermano también duró bien poco tiempo, porque después estuve en otro trabajo. Vino Miqueas, con quien tuvimos una época hermosa, de mucho crecimiento. Bueno, hasta yo ahí fui incluida, porque luego me casé con él. Entonces era novia. Sí, éramos novios y después entonces nos casamos. Ay, lo dijo, lo dijo. Después nos casaron. Ella quería decir eso aquí. No, no, pero que es la realidad. Es parte de la historia. Claro. La historia real. Siempre allá en el estudio estaba, por decirlo así, de estar con nosotros estaba Miqueas, estaba, hubo un tiempo que estaba en Miqueas y Mayerlin. Adria Guerrero iba, o sea, Adria. Adria estuvo un tiempo, sí, también ayudándonos. Estuvo, estuvo, estuvo Misael Mañón. Sí. Oh, Misael. Uno de los que más tiempo duró conmigo. No sabía eso. Estando juntos. Un gran músico también. No, que no, no sabía de Misael que estuvo contigo. Oh, sí, Misael estuvo en la época. Mira, cuando ya Miqueas me dijo, mira, no puedo seguir porque me han, ya estoy fijo en la emisora y las responsabilidades son muy fuertes. Para esa época ya estuvo llegando Misael y Adria. Que fue cuando ya Mayerlin, por cierto, en cierto modo Mayerlin y... Y Miqueas. Y Miqueas salieron casi cerca, casi juntos. Entonces vino Adria, Misael también. Ahí ya en el tiempo de Misael llegó Charlie Santana. Mi amigo y hermano Charlie Santana. Donde pasamos un momento. Todavía recuerdo un día que estábamos, José Alberto y yo, estábamos en mi casa porque ya había cambiado el estudio. Desde donde comenzamos a trabajar ahí en la Roberto Pastoriza. Estaba yo, ya que por razones económicas no se podía seguir allá en la Roberto Pastoriza. Nos fuimos a la casa hasta que después, otra vez, montamos Charlie, José Alberto y yo en la Nuña de Cáceres, ahí en un sótano. Que fue ya cuando vine para Estados Unidos. Que fue donde se hizo ese himno que fue, vamos a llamar, el primero de todos los himnos de la ofrenda de la actitud. De la ofrenda, sí, sí, sí. Aunque en ese entonces no iba a ser como himno. Después fue que se cambió a himno cuando comenzó con Somos un Pueblo Bendecido. Pero recuerdo que una vez estábamos, Charlie, no, José Alberto y yo. Y en uno de los apagones, la computadora se fue. Ay, ay, ay. Se perdió todo. Y comenzó a botar humo. Y José Alberto estaba pegado en la pared y como que se derritió así en la pared. Y mi mamá decía, no me diga eso. Los famosos apagones que los jóvenes no saben. Oye, los jóvenes no saben. O sea, es una etapa que los jóvenes no vivieron. Porque ahora hay muchos lugares donde hay luz 24-7. Bueno, decir 24, pero sí, la luz no es como antes. Exacto. Se va menos, se va menos. Se va menos. No era la época que uno tenía que ir salvando cada... Exacto. Cada equitiempo salvando por si acaso. Así es. Diógenes, te voy a colocar dos porciones de canciones. Entonces, ¿qué significan para ti ellas? Vamos a colocar solamente una porción para seguir conversando. Exacto. Porque fueron canciones que él escribió. Exactamente. Vamos. Bueno. Padre, hoy no tengo ganas de hablar contigo. Cuéntanos, Diógenes, de tanto pecar, ¿qué te motivó a escribir esa canción? Si te soy sincero, yo no recuerdo exactamente la motivación. No recuerdo, bueno, sí recuerdo que no era ningún tipo como de pensamiento específico sobre algo, porque me llamó sí la atención el hecho de que uno tenía esa tendencia a, ya hubo un momento que se volvía costumbre pedir perdón por la misma razón. Entonces, no puedo decir que era algo que yo estaba pensando eso, específicamente sobre, sobre un, valga la redundancia, pecado específico, pero sí sobre el hecho de que nosotros los seres humanos, lo voy a decir, versión dominicana, cogemos a Dios de relajo, porque en muchas ocasiones como que nos acostumbramos a repetir la misma cosa, decir, y es tanto la, 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 la repetición que como que ya se vuelve un callo y uno no siente la, la realidad de lo que es. O sea, no hay arrepentimiento, es lo que quieres decir. No, no, no hay arrepentimiento, y eso es realmente lo que es conquistar al Espíritu Santo, porque vamos encalliciéndonos de una manera tal que no nos damos cuenta de que ya no estamos acostumbrando a pedir perdón sin arrepentirnos. Y pienso, más que nada, eso es por lo que me llamó la atención, como el haber caído en cuenta de que, de que, de que nos acostumbramos a pecar, nos acostumbramos a pedir perdón, y es lo que Dios rechaza en Isaías 1. En Isaías 1, vemos a Dios hablando de que le sabe mal los sacrificios. Vemos a Dios diciendo que le son abominaciones las cosas que él pidió que le hiciera. Pero cuando entendemos lo que quiere decir Dios en Isaías 1, capítulo 1, nos damos cuenta de que lo que está pasando es que el pueblo de Dios, en este entonces, en el entonces de cuando era el pueblo de Israel, ellos estaban agarrando a Dios de mojilanga. Sí, de relajes. Como se dice en nuestro país. Estaban agarrando a Dios con un relajo, como que, ok, yo peco, mato un cordero. Y él me perdona. Y eran indulgencias. Entonces, ¿qué sucede? Sin darnos cuenta, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y es lo que entiendo que motivó esa canción, que tiene un tema que, hasta donde yo recuerde, no ha sido muy tratado por otros compositores. Y Dios me dio esa inspiración, que no es algo tan poco común en mí. No soy un compositor de inspiración. No es mi fuerte común. ¿A qué te refieres con eso? De que no es por inspiración. Bueno, voy a especificar o voy a explicar lo que quise decir. Porque puede malinterpretarse como que Dios no me inspiró. Exacto, exacto. No me refiero a eso. Me refiero a que hay personas, el caso de Charlie Santana, como dice el pastor, como decía el pastor Domingo Guzmán, Charlie pasa por un charco de agua y saca una canción. Ajá, ok. Compositor de inspiración. Que hay cosas que le motivan. Yo no compongo así. No fue la manera que Dios puso en mí el talento de la composición. No es mi fuerte. Por ejemplo, Lenny Salas es también un compositor. Así que él necesita sentirse motivado por algo. Para poder componer. Para escribir una canción. Y eso es un problema, en cierta forma, Maestro Diógenes, porque yo soy un compositor así también. Entonces, si no estoy de ánimo, no me salen letras, no me salen melodías. Y entonces, es un problema en ese sentido. O sea, Dios mío. En ese sentido es un problema. En otro sentido, lo que yo tengo es un problema. Ajá, ¿en cuál sentido? Lo voy a explicar. Normalmente, las composiciones que ustedes escuchan, por ejemplo, yo puedo decir que, motivado por algo, escribí esa canción desde tanto pecar. motivado, quizás, también recuerdo que fue por un sermón donde el pastor Félix Tavares, quizás algunos lo recuerdan, estaba predicando y mencionó algo acerca de venir a Dios. Y yo pensé en una amiga que estaba alejada en ese momento de Dios. Y de ahí salió la idea, no la canción, la idea de este a oeste. Vela colocando. Esa era la segunda que le iba a colocar a Dios. Y esa, y bueno, ya voy a estar hablando de ella. Entonces, esa canción, podría decir, fue ese nivel de como de inspiración. De decir, oh, me llamó la atención eso. Y comencé. Y de este a oeste no salió de una vez. De este a oeste comencé con esa idea de sus brazos están. Porque el pastor Félix Tavares habló de que Dios estaba con los brazos abiertos esperando que volviéramos a él. Entonces, de ahí salió la idea de los brazos de Dios abiertos. Y el mismo Dios fue imponiéndome la idea de este a oeste, ¿sabes? Teniendo los brazos de un extremo a otro, de un punto cardinal a otro punto cardinal. Exacto. Y comencé con el coro. Pero duré años para ponerle las estrojas. ¡Oh, años! Sí, no fue de una vez. Recuerdo que yo se la, estábamos una vez, Juno Machina y yo, hablando. Me acuerdo que estábamos por el Mirador del Sur. Y le dije, mira, tengo esta idea, pero no la completé. Entonces, años después, hubo un grupo llamado Cantos y Palabras. De eso hay que hablar. Ah, pero Dios, en ese me está adelantando a todo. No, no, no. Bueno, pero está bien, es espontáneo. Sí, sí, sí. Necesitaba como, oye, mira, necesitábamos más canciones. Y me recordé de esa idea de este a oeste. Y entonces, un día, completé la canción. Ya con Cantos y Palabras. Ya para Cantos y Palabras. Entonces, pasó otra cosa. La canción no tiene la estructura grupal que yo estaba haciendo en todas las otras canciones de Cantos y Palabras. Que fueron canciones que fueron, oye, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Mira, este tema es muy interesante. Y ahí salieron las canciones. Pero con esa canción, como una canción que ya venía de atrás, cuando estábamos tratando de hacer el arreglo para el grupo y todo eso, que era un concepto bien diferente de lo que se hacía antes. Yo no encontraba cómo hacer el arreglo. Así que dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cantar esa canción. Yo la voy a cantar de solo y voy a ustedes más en el corito atrás. Y así fue que salió la idea de grabar yo solo esa canción, que no era mi intención tampoco grabarla yo solo. Pero era la intención de Dios. O sea, estaba en el plan de Dios. Hay una historia que mucha gente no conoce. Es de la canción de Tanto Pecar. Esa canción, Dios honesto, después que la terminó, llegó al estudio de grabación una mañana y dijo, oye, tengo esta canción, la terminó, le hizo el borrón, le hizo el arreglo, la grabó. Señores, a las cuatro de la tarde, más o menos, ya estaba sonando en Radio Amanecer. ¿Cómo va a ser? O sea, que la mezclaron y todo. Oh, wow. Yo recuerdo eso, que estaba ese día, estaba en el estudio Elvis Cárdenas, el tío Elvis, y dijo, oye, pero dame esa copia para el programa de esta tarde. Ok. Y fue compuesta, grabada. Y de una vez ahí, calientica. Y sonada en el emisor el mismo día, todo el mismo día. Es algo raro. Del horno al lugar ahí. Dios, Anés, esta canción, háblame de ella. Yo voy a ver. ¿Qué inicia? El que escribe mucho, a veces se le olvidan algunas canciones. Vamos a escuchar esto. Mira, ahí está, Dios Anés. Buscando, buscando. Parece que no, vamos a ver. La lluvia no me deja escuchar muy bien. Ok, ok. Mi vida fue duda y dolor, busqué placer, gozo y amor, mas solo hallé desilusión y desazón al corazón. Me refugié fuera de Dios y no encontré nada mejor que aquel amor desde una cruz donde Jesús me rescató. Yo sé que en mí te entornillé y del abismo me ha de levantar. ¡Hermosa, hermosa! Él resucitó. ¡Wow, tremendo tema! Ese es nuestro querido amigo don Luis Rafael Jiménez de Manchina. A quien tendremos el próximo miércoles. Si Dios lo permite, estará con nosotros también. Cuéntanos, Dios Anés. Mi Redentor vive. Imagínate. Yo ni me acordaba que esa canción yo la he dicho. Cuando comenzó, cuando comenzó... La instrumentación. Si fui recordando incluso alguna de las palabras. Eso fue una grabación que se hizo con Luis hace, wow, hace ya unos años. No lo diga Dios, porque yo estaba ahí, entonces... Para que no lo delates. Pero no, don Alberto, tú sabes que... Pero no me importa, tú eres varón. A las mujeres que no nos gusta decirle la... Decía a mi mamá, tú no eres igua de esta camada. ¿No eres igua de qué? De esta camada. Pertenece a uno. Mira, esa canción fue para la grabación que él iba a hacer. Estaba necesitando como un tema y me pidió que le hiciera un tema. Generalmente, las composiciones que ustedes escuchan que canta alguna persona, no son, como dije, no es un asunto de inspiración. Aunque yo tengo un catálogo. Yo no tengo catálogo. Yo no tengo grupo. Por ejemplo, recuerdo que ahora acabamos de hacer la producción de José Gómez, que llama No Dejes de Creer. La última vez. Y él me decía... La más reciente. La más reciente. Sí, la más reciente. No, salió ayer. O sea, no ha salido. Ah, salió ayer. No, no, no. Salió del estudio ayer. O sea, que no ha sonado aquí. Estamos... Hay muchas personas esperando... Esperando esas canciones. Esperando un video que vi por ahí. Así que... Más adelante vamos a tener, sí, a José Gómez. Yo creo que hay que invitar a José para que nos hable de esa producción. Claro. Cuéntanos, Diego. Se están haciendo tres videos. Aparte de eso, ahí conocí más de cerca, ya trabajando la canción, a este compositor, Aner Luna. Sí, muy bueno. Y me decía José que Aner le presentó un paquete de canciones. Porque Aner compone así como compone Charlie, como compone... Melvin. Melvin, que tienen un stock. Tienen en su haber un grupo de canciones. Yo no tengo ninguna. Entonces me acostumbré a eso. Pienso que en la época que estaba... Estaba haciendo anuncios comerciales que José Alberto participó de unos cuantos de eso en aquella época cuando estábamos trabajando con... Yo me acostumbré a componer por pedido. Exacto, sí. Yo quiero una canción del Espíritu Santo. Exactamente. Sí, sí. Entonces yo lo que hago es que en oro mi Dios me la da. Ok. Hay algo que no me acordaba de esos coros de don Luis Rafael Jiménez y es que nos dice Ani Paulino, Ani Paulino, Ani Paulino. Esos fueron de sus primeros coros. O sea, ahí se fueron de las primeras intervenciones de ella como corista. O sea, que ella también fue alumna, si se pudiera decir así. Ani estuvo en muchos de los coros, sobre todo porque mira que sucede. Algo interesante que pasaba cuando estábamos allí en Dominicana era el hecho de que... Gingers Studio, ¿eh? Ese es uno de los muchos nombres. Sí. Una de las cosas buenas era que, por ejemplo, yo tenía a Charlie. Entonces Charlie traía a sus amigos que estaban relacionados en el ambiente. Ahí llegó José Alberto. Pero con José Alberto entonces llegaron también otros amigos. Llegó Rocío Rosetán, llegó Ani, llegaron todos los que cantaban en el grupo para esa época. Lo mismo pasaba con Misael. También llegaban los muchachos de TESAT. Entonces, ¿qué sucede? Había una especie de... No sé cómo llamarle. Porque no quiero decirle la palabra escuela, porque no era una escuela. Pero sí había una buena cofradía, una buena coinonía. Donde nos ayudábamos unos a otros. Estaba, no sé si se acuerdan también, este muchacho que fallezó ya hace bastante tiempo. Fue el bautista. Que era también de los que estaba con nosotros. Allá en el estudio que pasaba. Él trabajaba en otras cosas, pero de vez en cuando pasaba por el estudio. Y se le pegaba un coro, se le pegaba... Era bonito. La verdad, yo añoro esa época. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos jamás eso pasó. Aquí, por la condición y el concepto de trabajo. Eso de tener gente que viene a su trabajo y pasa un rato por el estudio a ver qué puedo hacer. Pero eso no pasa. Pero sí hubo un buen grupo de muchachos y muchachas que estuvieron de esa manera. Sara Vargas, Ani Paulino. Domingo Guzmán. Sí, sí, ya lo mencionó. No, él no había mencionado Domingo. Miguel Ángel Villamán también. Todos eran gente que estaban ahí. Sí, que cuando no eran coloristas eran locutores. Ah, sí, ok, de los gingas. Hasta yo fui locutor en gingas, en magdalena. Sí, sí. Sí, qué bien. Pues mira, Diógenes, veo que hay tanto de qué conversar que cuando viene a ver... Tenemos que hacer una segunda parte. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo... Es que faltan muchos temas que no hemos tocado. José Alberto, esa canción donde yo estuve, Cantos y Palabras. Ponla de nuevo, por favor. Uy, usted fue parte de Cantos y Palabras. Óyeme, esa canción, mira, mi corazoncito se pone, ya tú sabes. Y recuerdo esos tiempos tan lindos, cuando cantábamos con Cantos y Palabras. Esas giras, esas giras que hacíamos, hermosas. ¿Vamos a escuchar un poco, un poquito? Sí. Déjame ver. ¡Ven, ven, ven, nos estamos a llevar a Jesús que murió! ¡Dale, Espíritu, que es mi guía! ¡Wow! Estamos escuchando... Mira, no sé, Diógenes, cómo está tu tiempo, pero tenemos que hacer una segunda parte de este conversatorio. Y no puede ser muy lejos, porque es que faltan muchos temas. Mira, yo quisiera... Quiero decir algo de ese tema. Adelante, adelante. Mira, tú sabes que ese tema era con el que comenzábamos los conciertos. Exacto, sí. Y yo recuerdo una vez que teníamos... Fue un sábado, porque las giras eran bien intensas. Y era... Teníamos conciertos sábado en la mañana, donde habíamos estado en una iglesia. De ahí fuimos a otra iglesia sábado en la tarde. Y recuerdo que ese día estábamos ya cansados, pero de una manera ya explotados, porque era yendo de extremos a extremos de la ciudad. Y quiero, Diógenes, interrumpirte, disculpa. Que en ese tiempo no se cantaba para recibir remuneración, porque simplemente la iglesia cubría... El transporte. Los gastos del transporte. Oh, sí. Entonces hay que decir que era por amor a Dios. O sea, era de verdad un ministerio. Para que la gente no entienda que... Ah, cantaban... Hacían una gira full de tres eventos los sábados, pero era por motivo económico. No, no era por eso. Pero tú sabes que ese sábado en la tarde... Sí, porque en la mañana que no se iba a vender... Incluso el grupo no llegó a grabar hasta ya la segunda etapa. Y eso es otra historia también. Por eso es que tenemos que hablar de muchas cosas. Yo sé que tenemos que hacer un segundo. Mira, esta melodía es que se escucha de fondo. Pero no, pero te vas a contar la historia. Sí, también, también, Adiógenes. Mira, y cuando llegamos a la tercera presentación ya estábamos agotados. Y recuerdo que fue bajo un árbol con una lona, de esas lonas azules, en Bayona. Sí. Y estábamos, mira, que no nos podíamos parar casi. Y nos parábamos al frente ahí para comenzar. Y cuando sonó la pista, fue como que todo cambió. Y todo el cansancio que teníamos se fue. Y se dio el concierto y fue el mejor de todo el día. Wow, tremendo. Son de esas cosas que uno recuerda. Recuerdo lo que dice Magdalena, que no había remuneración. Y hubo un tiempo que yo, el carrito mío, ya estaba muy estantalado. El amarillo. Sí, sí, sí. El amarillo. Realmente. Y recuerdo que le dijimos a una persona, lo que hacíamos era que nos juntábamos en el estudio. Y ahí nos iban a buscar y ahí nos traían de nuevo. Y recuerdo que, y si alguno vivía cerca en el camino, en la ruta, pues se quedaba cerca de la ruta. Íbamos desde ahí, desde el Sánchez, Honduras. Íbamos para San Isidro. Y con la persona que íbamos, la persona no manejaba muy bien. Y recuerdo que cuando volvimos de San Isidro, nos dice la persona, que íbamos todos en un carro bastante grande. Nos dice la persona, ustedes me pueden creer que yo tengo dos semanas manejando. Y todos se reunizan, nos le dijimos, sí. Entonces, ese era el tipo de trabajo que uno hacía. Y lo hacían por amor y uno lo gozaba. Y recuerdo que en eso de San Isidro pasó algo interesante. Hubo una señora que llegó a la iglesia esa noche y dijo, nunca había estado en esta iglesia. Me encantó lo que vi hoy y nunca nadie me va a sacar de acá. Y recuerdo que después, con el pastor Juan Javier Domínguez, fuimos invitados a un bautizo en un polideportivo en esa área de San Isidro. Donde se bautizaron más de 100 personas. Y esa señora se bautizó ese día. Gloria a Dios. Fueron momentos muy bonitos. Bueno, aquí sí cabe decir esta moletilla. El tiempo es corto y tenemos que despedir. Pero, Diógenes, la invitación está hecha para que en una segunda ocasión podamos compartir. Hay una melodía que se está escuchando de fondo, que la gente la conoce bastante. También es letra y música de nuestro amigo Diógenes Domínguez y canta junto a su esposa, Marlene. Es la música que suena los sábados, todos los sábados, porque es una canción que habla del día santo de Jehová el sábado. Del cuarto mandamiento. Escuchemos una porción de ella. Y yo te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová. Por ti no me gusta. ¿Qué te motivó a escribir esta canción? ¿Y qué te motivó? Ah, breve, breve. No estoy escuchando, discúlpenme. Ok. ¿Qué te motivó a escribir esta melodía, Entonces te alegrarás? Ajá. En un minuto, dime. Entonces te alegrarás es una producción que todavía no hemos completado, mi esposa y yo, donde queremos utilizar la palabra de Dios que tiene que ver con los diez mandamientos. Es un concepto que queremos hacer no solamente con los diez mandamientos, sino también con nuestras doctrinas esenciales. Entonces, entendemos, nos hemos dado cuenta de que no son temas que se tratan mucho. Nuestras doctrinas no se cantan tanto como yo entiendo que deberían de cantarse. No se habla tanto del sábado, no se habla tanto del estado de los muertos, no se habla del santuario, del trabajo de Jesús ahora por nosotros. Y en muchas otras cosas que son pilares distintivos, a pesar de que se ha hecho, por ejemplo, como pilares de la fe, con lo que se hizo aquí en 3ABN, que es bien conocido en español con el coro de la Universidad de Chile, no es que no se haga, sino que no se hace constantemente y no se mantiene como un nivel de reciclaje de lo que son nuestras doctrinas para que eso se mantenga en nuestras cabezas. Y es algo que queremos seguir haciendo. Y fue la razón que nos motivó a hacer eso. Y no solo para que se quede en nuestra mente a los que estamos en la iglesia, sino también para que aquellos que no pertenecen a nuestra iglesia puedan conocerlo. Lo conozcan. Exactamente. Excelente. Óyeme, solo Dios te pudo poner esto en la mente. Dios, Anés, lamentablemente ya terminó. Sí, tenemos que partir, pero la gente está... Te invito a que busques nuestro Facebook, Dios, en Radio Amanecer. La gente está haciendo preguntas, te está diciendo que Dios te bendiga y que puedas contestarle ahí en el video a esas personas que con mucho cariño están escribiendo. Esta melodía con la cual vamos a finalizar es un coro ya en las iglesias y fue escrito por Diógenes Domínguez también. Diógenes, muchas bendiciones. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Tus redes sociales, Diógenes? Sí. Estamos en Facebook, en Diógenes Domínguez. También en YouTube, Domínguez Family. Es donde mantenemos nuestras cosas nuevas, las nuevas canciones. Ahí tenemos incluso pistas gratis que estamos haciendo para aportar a los nuevos ministerios y sobre todo para que la gente cante. Entonces, ahí presentamos también los videos que hacemos y todas las otras cosas. Ya también estamos haciendo predicaciones, tanto en español como en inglés. De eso vamos a hablar en la próxima ocasión porque Diógenes es arreglista y hay personas que quieren hacer pistas. Ahí está. Usted busca a Diógenes Domínguez en las redes sociales, se comunica con él, se ponen de acuerdo y yo sé que Dios va a ser glorificado mediante ese trabajo. Bueno, pues Diógenes, muchas gracias Diógenes por haber estado con nosotros y te comprometemos para una próxima. Hasta la próxima, usted me dice. Sí, está bien. Dios te bendiga. Hasta luego. Amigos, así concluimos el especial musical en el día de hoy y les agradecemos por la atención dispensada. Magdalena Taveras y José Alberto Martínez estuvieron acompañándoles junto a el maestro Diógenes Domínguez. Gracias por estar ahí. Dios. Música Música